Dice, el napolitano es una lengua, no un dialecto. ¿O estoy equivocada? Bueno, yo no te puedo contestar eso, pero conozco a alguien que sí. Antonio, ¿me puedes dar una mano? ¡Cierto! A ver, el napolitano, desde un punto de vista lingüístico y genealógico, es un idioma. Es una lengua romance, porque no es hija del italiano, sino del latín. Entonces podríamos decir que es hermana del italiano. De hecho, antes de la unificación, la península italiana estaba dividida en varios reinos, y cada uno hablaba su lengua italo-romance. Hasta que, gracias a escritores muy influyentes como Alessandro Manzoni, el toscano, en particular el de Florencia, se volvió modelo lingüístico nacional. Y de ahí nació el italiano que conocemos hoy. Pero volviendo al napolitano, también cuenta con múltiples obras de literatura. Entonces, si cumple todos los requisitos para ser un idioma, ¿por qué a veces, incluso nosotros los napolitanos, le llamamos erróneamente dialecto? Bueno, porque desde un punto de vista sociolingüístico, podría ser percibido así hoy en día, como un dialecto, es decir, con un papel secundario en comparación con otra lengua, el italiano. Así que es una cuestión de puntos de vista. ¡Gracias!